Estás en sintonía de la Radio Web Informativa y el operativo Elecciones Parlamentarias 2015. Muy buenos días, pueblo escogedero, pueblo de Venezuela. Hoy en nombre de la Federación, la recién creada Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios, estamos haciendo la invitación. Mi nombre es Manuel Vero, estudiante de la Universidad de San Carlos. Me encuentro acompañado de un grupo de jóvenes, miembros también de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios, del Estado coge, electo y electa, también democráticamente, como el día de hoy, por el pueblo estudiantil. Haciendo nosotros hoy una invitación a todo el pueblo cogeño, a todo el pueblo del municipio de San Carlos y los ocho municipios vecinos a ejercer su derecho al voto, el paz, como hemos venido dando el ejemplo nosotros los venezolanos a través de estos 17 años de revolución, una revolución pacífica, una revolución humanista y que nosotros, desde la Federación, hacemos el llamado a nuestros 2.700.000 estudiantes venezolanos de educación universitaria y a nuestros 20.000 estudiantes universitarios cogeños a ejercer nuestros derechos totalmente, para acudir a las urnas electorales, a defender al pueblo, a defender la historia, a defender el futuro de nuestros hijos, a defender el futuro de la educación, a defender nuestro primer logro que ha tenido la educación en revolución, que es la educación gratuita. La gratuita de la educación tiene que ser defendida por los jóvenes de la Federación, por los jóvenes universitarios, por los jóvenes de Educación Media, que también cuentan con una Federación de Educación Media y que es hoy, 6 de diciembre, donde estamos marcando nosotros los designios de la historia de Venezuela, no solo la educación, sino todos los jóvenes, los cultores, los trabajadores, los no tan jóvenes también, nuestros adultos mayores, nuestros queridos adultos mayores, estamos marcando los designios de la historia del país en paz, en armonía, dándole ejemplo al resto de los países del mundo, que aquí en Venezuela nos encontramos en una democracia plena, aquí en Venezuela el comandante Chávez nos dejó el democracia, nos dejó el paz y su hijo Nicolás Maduro haciendo su regado. Y nosotros, acompañando esa política humanista, esa política revolucionaria, nos encontramos firmes e invitando al pueblo a defender esta revolución en paz.